El día martes se hizo una completa evaluación de la semana de lucha que fue en el marco del CRES que culminó con las tomas de universidades, con varias universidades que fueron tomadas de manera completa entre las que estuvo la nuestra. Y lo que se ha decidido después de un debate es cómo seguir con el tema de la lucha porque no se ha llamado a paritarias, no hay ninguna novedad y las noticias no son muy halagüeñas. Y lo que se ha decidido, además del paro que ya se había llevado el mandato desde acá de adherir el lunes, que es en conjunto con CTA y con CGT, es un paro que acá en Río Cuarto se va a hacer como movilización, como lo ha definido el Frente Social y Sindical, anoche en una reunión que hubo, y también lo que se destaca entre otras medidas es que vamos a hacer una encuesta desde CONADU por el no inicio del segundo cuatrimestre. Va a ser entre el 2 y el 5 de julio en esa semana. ¿De qué manera se va a realizar esta encuesta de los docentes? Mira, eso no nos han informado todavía, pero seguramente, generalmente son a través de medios impresos, o sea, a través de volantes, así que ahí estamos esperando esa información. Lo que sí queremos destacar que el lunes, bueno, que es sin asistencia a los lugares de trabajo, vamos a participar de la movilización, a partir de las 9 y media lo estamos difundiendo, a partir de las 9 y media vamos a salir del gremio, nos encontramos todos en la Plaza Racedo y de ahí vamos a marchar a ANSES, al PAMI, para terminar en el Ministerio de Trabajo. Esto, repito, es con el Frente Social y Sindical, ¿sí? Ahí se está difundiendo la cantidad de gremios que van a estar adhiriendo, todas las actividades que se van a ver afectadas por el tema del paro, como un reclamo a las medidas que está llevando adelante el gobierno. Y la posibilidad de no inicio de las actividades del segundo cuatrimestre, habla de la complicada situación que se está viviendo y no muchas esperanzas de que se mejore o de que haya una propuesta del gobierno. Exactamente, es como que se ha ido profundizando, bueno, ya el tema de la toma, los 100 años de la reforma fue un hecho muy importante, pero no, o sea, no estamos teniendo respuestas, así que es una de las posibilidades, el tema de los exámenes y el tema del no inicio, por eso es que queremos hacer una encuesta para escuchar a los docentes. ¡Gracias!